¿Cómo justificó en un inicio el que no iba a recibir a la delegación? ¿Cómo? ¿Cómo justificó en un inicio el que no recibiría a la delegación? Ah, así como se los estoy explicando de cómo la DEA actúa y si ellos tienen sospechas de mí, ¿cómo los voy a recibir? ¿Cómo van a estar sentados con un presidente vinculado al narcotráfico? ¿Así se los mandé a decir con la secretaria de Relaciones Exteriores? ¿A qué instancia de Estado o a qué instancia de Estados Unidos? No a los asesores de Casa Blanca, que de manera muy amable. Entonces, me habló el presidente para informarme de los asuntos que tienen que ver con una negociación migratoria y que quería que yo recibiera a su asesora en asuntos de seguridad. Y le dije que sí, porque el señor Blinken, el presidente Blinken, es una persona… Biden. Perdón, señor Biden. Fíjense qué bien que se dan cuenta de la diferencia. El presidente Biden es un agente transparente, respetuosa. La plática que tuvimos por teléfono fue un trato muy amable, él pidió hablar conmigo, no se había podido establecer la comunicación porque andaba yo en gira en Chiapas hasta que llegué a la base de Ixtepec y ahí sí había forma de comunicarnos. Por eso estamos ahora promoviendo la iniciativa de reforma, para que el internet funcione en todos lados, porque estaba en Chiapas allá revisando unos puentes, en Langostura, en Rizo de Oro, en Rizo de Oro, allá por Chico Muselo, por frontera con Malapa, y hasta que regresé a Ixtepec, ya hablamos, pero esos son los dos grupos de la derecha. Ya los empresarios que antes nos enfrentaban, ya no los veo.